¡Pájaros, pajaritos! ¡Qué lindo! ¡Diario! ¡Diario, diario, 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 desde lejos, pájaros, cuervos, esto es un quilombo, es el acabo, sí. Estamos acá, mi nombre es MaxGoldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, como ya lo saben, y en TikTok soy MaxGoldenberg, aunque casi sin actividad. Bueno, miércoles, de nuevo me gustó esto de la mañanita, por eso es que está saliendo más tarde el episodio. Yo aclaro, aunque todo el mundo me dice, no tenés que aclarar tanto, pero a mí me gusta porque esto es una comunidad. ¿Esto lo hacemos todos o no lo hace nadie? ¿Entendés? Bueno, estamos acá en un día difícil, un día raro, les tengo que ser sincero, porque con todo lo que está pasando, sobre todo acá en Estados Unidos, en todos lados, es un quilombo del mundo, la pandemia, y a eso le sumamos todo este quilombo que hay por el asesinato de Floyd, y todas las manifestaciones que hay, la represión, es tremendo. La verdad que es tremendo, tremendo, tremendo toque de queda, ¿entendés? Es como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando, brudo? Explícamela, porque no lo puedo creer. Entonces es raro, es raro hacer este episodio, porque es rara la sensación que tenemos todos en el cuerpo, ¿no? Es como, por lo menos, acá, es como la puta madre. Empezamos el año, es junio, junio 2020, el peor año de nuestras vidas probablemente. Me pasó que conocí la primera víctima del coronavirus. ¿Vieron que siempre hay balas que pican cerca? No está tan cerca, pero conozco a alguien que está muy relacionado con alguien que se murió por coronavirus. Esta pandemia, esta enfermedad, este virus que está ahí afuera, y que como no lo vemos, creemos que ya está, ¿no? Yo leo muchísimas redes sociales que dicen, ya listo, ya está, ya listo, ya está, ya listo, no, no está, no está. Es largo, día 78 de cuarentena para mí, ochenta y tantos para otros. Es difícil mantener el espíritu arriba, es difícil, ¿no?, seguir adelante. Yo lo sé, yo lo sé, desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, chicos, a mí me pasa. Del laburo, de la familia, de la soledad, de la incertidumbre, ¿no?, de la ansiedad que genera todo esto que está pasando. Pero bueno, es eso, o salir y cagarse muriendo. O sea, la verdad que es tremendo, sumado a eso, toda esta violencia que hay, es una cosa. Por eso hay que, qué sé yo, yo siempre pienso y siempre lo digo acá, ¿no?, como que hay que acercarse a los afectos. Y cuando digo los afectos, paso un auto que casi me pisa, sería espectacular, ¿no?, que me pise y que ustedes escuchen esto, porque el audio lo subiría una de mis hijas al podcast. Pero digo, este es el último episodio desde lejos. Les decía que estar los afectos son los amigos, son los colegas que te hacen bien, es la familia, ¿no?, es ese saludito. Yo, la verdad que tengo como costumbre saludar a mis amigos a la mañana, hablar durante el día con ellos, o sea, un mensaje de texto. Si estamos ahí, estamos todos con el teléfono, estamos todos un WhatsApp de distancia, como me gusta decir a mí. Así que, háganlo, van a ver que les va a ser muy bien, porque es esto, salimos todos o no sale nadie, amigos. Esto es así. Bueno, ayer, vamos a seguir un poquito. Ayer, que les, ayer, empecé pensando lo de, porque Darío, que está en UK, que ya saben, me escribió por Twitter, arroba desde lejos también lo tiene en el Twitter del podcast, que el palito ese que yo decía del baño se llama escobilla de inodoro, o algo así. Yo creo que tiene que tener un nombre técnico. A mí no se llama escobilla de inodoro, porque ¿cómo se llama en inglés? Además, en francés, no se llama escobillo de inodoro, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Igual es un genio que lo inventó. Yo sigo, cada vez que voy al baño, hay días que son peores que otros, como todos, es espectacular ese cosito que deja el inodoro, lo deja blanco, blanco como la nieve, ¿entendés? Así tiene que ser. Por eso me indigna mucho los que van al baño ajeno, y estando el palito ese, no lo pasan, dale, pasalo. Y si lo pasaste, te digo, te tiro un dato espectacular para no ensuciar el baño al dueño, ¿no? Y sobre todo el que viene después. Primero se pasa el palito con la tabla levantada, ¿estamos de acuerdo, no? Seas hombre, seas mujer, terminá de cagar. Ah, tengo otra, voy a decir, bueno, terminá de cagar, levantás la tabla. Y le pasas. Cuando terminás de pasar el coso, de limpiar, yo lo que hago es, le das una limpiadita en el mismo agua del coso, porque se pasa después de tirar la cadena, ¿no? También, pues si no, es como un quilosmo, ¿no? Haces como una especie de estofado con el solote. Después que queda todo limpio, tirás la cadena para que quede limpio, limpio, y con el agua ese como que enjuagás el palito ese y lo dejas espectacular y le das una sacudita adentro del inodoro para que no quede goteando todo alrededor del inodoro hasta que lo volvés a poner donde estaba. Pues viene con un soporte en general, ¿entendés? Eso es espectacular, eso así se usa. Después, el otro tema que les quería decir, cuando uno se limpia el culo, varios me escribieron que tenía razón, ¿eh? Muchos me dijeron, eh, obvio. No, no, varios me escribieron que tenía razón con el tema de que nos limpiamos siempre con la misma mano y que cuando tenés que limpiar el culo con la mano boba, es un problemón. Pruébelo, si no lo probaste y no escuchaste el episodio de ayer, escuchalo y después volvé, probalo y contame. Pero los que me escribieron, me dicen que tengo razón y es así. Yo lo tengo que hacer obligado porque tengo la contractura del lado derecho y la torsión para limpiarme el culo me complica. Lo que les iba a decir es que el culo se limpia con la tabla levantada. Porque si bien el inodoro está cerca, a veces he visto, no me pasa a mí, que tiene el papel sucio y el papel rebota en la tabla y entra el inodoro. Y nadie limpia las tablas después. No es que la tabla cagada, ¿entendés? Es un desastre. Entonces se levanta la tabla, te limpias el culo, lo tirás, terminás de limpiar, tirás la cadena, pasás a la escobita, cadena de nuevo, enjuagás, sacudís la escobita y la volvés a poner en el cosito. Ahí está, es el tutorial para cómo limpias el culo de una manera limpia y dejar el baño como si nada hubiese pasado. Por lo del olor, bueno, es otro tema mucho más largo que no da el episodio de hoy porque no da. No tenemos canción de Juli hoy, mañana vuelve quizás, no sabemos. Ella es así, adolescente, libre, como el sol cuando amanece. Pero si querés escuchar la playlist que ella armó ad hoc para este podcast, acordate en patreon.com barragoldemax, ahí tenés el link. Si sos súper fan, te lo llevas a Spotify y escuchás la playlist. Yo la escucho cuando la aburre y la verdad que está buenísima, en serio. Son todas las canciones que Juli puso acá en este podcast, más algunas de regalito. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Yo ahora quiero irme a dormir, pero no puedo, pese a que son las, en este momento, 6.46 de la mañana, y me voy a laburar, porque, viste, alguien tiene que laburar. Hoy, miércoles, es día de curso, de taller. Estoy muy contento. Hoy, mañana, pasado y el sábado. Espectacular. Un grupo cada día, la pasamos súper. Si querés saber más, acuérdate, maxgoldenberg.me. Maxgoldenberg.me. Ahí está toda la info. Amiguitis, nos vemos mañana. Un otro día, un mejor ánimo. Vamos, mundo, que no se acabe, que te necesitamos, boludo. Dale, dale. Me pregunto qué estarán haciendo los que fueron a la estación espacial. Pero lo hablamos mañana. Mi nombre es Maxgoldenberg. Gracias por escuchar. Adiós. Hola, Max. Esto era una cuenta pendiente que tenía. La canción es un poco repetitiva, así que me tomé la libertad de cambiar un poco la letra a la segunda vuelta. Es el lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro aquí, pues me voy por allá. Es el lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro aquí, pues me voy por allá. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo, si no quieres, déjalo. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo, si no quieres, déjalo. Te regalo mi corazón, desde lejos he sus pocas, uno de mi amigo más, un programa hecho con amor, unas entrevistas y amor. Si quieres ayudarlo, entra a Patreon, deja ahí tu donación, si no lo haces carcasos. Si no lo haces carcasos, si no lo haces carcasos, si no lo haces... No pasa nada.